¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo. Aquí pude resumiendole todo lo que pasó en estos días. Me demoré un poquitín, yo sé que es un poquitín tarde. Tuve que ir a formar la cola porque mi mamá hoy día se vacunó. Y las colas son largas, amigos, largas aquí en mi país. Vamos a empezar rápidamente, pues les cuento que Addison había estacionado su carro y lo dejó por ahí tirado. Y ni cuenta ella dónde está, lo buscó, lo buscó, lo buscó y parece que lo perdió. Amiga, si quieres perder tu carro, lo puedes perder aquí por mi cuadra. Yo lo guardo, yo lo guardo. Por otra parte salió la Charlie Latina. Oigan, esta chica se parece bastante a la Charlie. No me vayan a decir que es una aplicación después porque se inventan de cosas. Y esto no creo que sea un invento. Esta cuenta es la cuenta secreta de Iván, que no es tan secreta porque nunca esas cuentas son secretas. Y sale bailando con una chica muy atractiva a ella que parece es su novia. La chica en cuestión se llama Sandra Sanz. Y ya en los comentarios están especulando que es la enamorada. Felicitaciones si es el caso. Cambiando de tema, pues, encontramos a una chica que dice que se quiere parecer a la Kim Loaiza. Entonces que se opera como ella. Para quedar así. La verdad, amiga, te voy a decir sinceramente, no quedaste como la Kim Loaiza. Pero sí quedaste muy simpática. A mí me parece medio raro que te operes para parecerte a alguien, pero cada quien sus gustos. Así como Kimberly, que se acaba de operar el cuerpo, como ella misma lo dijo, en compañía de Juan de Dios Pantoja, con el apoyo de sus seguidores también, todo salió muy bien. ¿Vean quién me está ayudando? El show de Thriller de hoy es saliendo de una operación. Saliendo de una operación. Sí, todos mis shows van a ser muy interesantes. Si supieran que alguien ahorita también se está operando. Oigan, de verdad no saben, me han hecho reír tanto y yo no me puedo reír. Bueno, sí me puedo reír, pero me duele. Me duele ese dolorcito y estos todo el rato me han estado haciendo reír. Y hablando de los hooky love, resulta que hay otro denunciado en los youtubers, amigos. Que es el zorrito youtubero. Él al principio decía, yo no sé por qué a mí me tocó. Ay, ¿cómo que no sabes, rey? Me quieren callar. Hizo un video también explicando todo lo que conlleva la denuncia. Pero hay acusaciones que él no comprende, como es el ACOSO y el PORNO. No, porque él dice que nunca ha difundido esos tipos de videos. Yo me he visto todos los videos del zorro y no escuché que diga hooky love, Juan de Dios o Kimberly. Pero estamos especulando que fueron ellos porque él se metió con ellos en casi todos sus videos. A mí al principio me encantaba el zorro porque era así todo sarcástico. Y luego como que se obsesionó y le daba y le daba y le daba y todo era darle, 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 darle y ya era too much. Así que vamos a ver si las libra. La cosa es que aparte del zorrito youtubero también están recolectando firmas, según esta publicación, para que Juan de Dios sea procesado. Y con esto puedo decir que se vienen más denuncias. Así que ya saben, no podemos decir nada. Cuidado con lo que dicen. Vamos a cambiar de tema y pues el Eddie estuvo de cumple cumple. Sí, el Eddie, el perreador Eddie. Estuvo de cumpleaños con sus amigos. Organizaron una gran fiesta todos de blanco a lo grande porque sí, esa fue una gran celebración. La cosa es de que volvió a perrear. O sea, Eddie, yo ya me había olvidado del tema. Dos días ya no te había recordado. Y como ustedes saben de mi obsesión con el perreo del Eddie, pues me mandaron este video que da con mi situación en estos momentos. Pero ya yendo a la pareja, Eddie y Mitch, resulta de que el Eddie le pedió matri, amigos. Se van a casar. ¡Hola! Yo soy Mitch. Yo soy Mitch y yo. ¡Tiene el enviolver, no contreras! ¡Puede ser! Un momento, un momento ahí. Yo, yo estoy ciega o qué. Porque yo no vi anillo. O sea, ¿dónde está el anillo de la Mitch? A mí no me vengas con palabras, con amor. No, 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 no. El anillo, amigo. El anillo. Y si es así que te quieres casar con la Mitch, te deseo lo mejor del mundo. Mucha suerte, bendición. Y que ningún perreo los separe. El TikTok colapsó y las redes también porque vieron una foto de Brianda con Tini. Estuvieron colaborando también en un video. Y obviamente se les sorprendió porque Tini es como Dios inalcanzable. Así de esas famosas que dicen, yo la quiero conocer, pero ¿dónde me la podría encontrar? Ese es Tini. Así que por eso están muy emocionados que haya colaborado con Brianda. Igual, no les digo que sean amigas porque no lo creo. Yo solamente creo que fue por promocionar. Pasamos a la sección, al chile sí. La Fer estuvo siendo un en vivo y le preguntaron directamente si le cae el adome. Ya que le habían preguntado al adome, ¿por qué no a la Fer? Te cae viendo Melipa. Esa es una pregunta que responderemos más tarde. No sé. No la conozco. O sea, la conozco por redes, pero nunca la conocí en persona. Así que no puedo opinar de gente que no conozca. Eso de ellos no la conozco. O sea, así no nos dicen nada. Qué pesados. Bueno, de Augusto sí, por lo menos sí habló y dijo mucho. Bueno, yo y él estábamos intentando, sin llorar, Fer. Bueno, estábamos intentando tener algo serio, pero nunca fuimos algo serio. O sea, como que nunca me pidió que fuera su novia. Entonces, pero como que teníamos como algo serio, se podría decir. Y pues lo intentamos y las cosas no se dieron. Pero ninguno de los dos tiene la culpa. Solo el destino lo quiso así. No les voy a dar contexto porque la neta no quiero. Yo no le guardo ni un rencor. Espero que le vaya muy, muy, muy bien en su vida. Yo a él lo quiero mucho. Lo quise mucho y lo quiero mucho. Pero lamentablemente, no sé. Nos estábamos haciendo como daño mutuamente. Pero ya. Se intentó, chicos. Por lo menos. Como que nos dimos la oportunidad. Pero ya. Ninguno de los dos la cagó. Ya con todo lo que dijo, amigos. Yo puedo decir que la Fer si quería algo serio con el Augusto. Quería ser su novia. Quería algo más. Y el Augusto pues no movió las cartas bien. Ahora ya están alejados. Porque cada uno se ha ido de la casa de JJ. Parece que el contrato ya terminó. O les han dado vacaciones. Un break. Un descanso. La cosa es que la Fer se regresó para Chile. Augusto no lo vi por ningún lado. No sé dónde anda. Y los demás amiguitos también. Incluso a JJ le preguntaron por la relación de Augusto y Fer. Y ella no quiere decir ya absolutamente nada. Para que no la metan en problemas. ¿Qué pasó con Fergusto? Yo qué sé, güey. Yo no me meto en esas cosas. Literalmente yo les decía a los dos. Ni me cuenten. No quiero saber. Porque luego la gente piensa que yo me meto en esas cosas. Y no. Déjenme decirles que a mí no me gusta meterme en las relaciones. Otras personas ni se dan consejo. Tipo, si son ustedes, pues sí. Porque, o sea, no los conozco a los dos. Pero, por ejemplo, si yo conozco a las dos personas. Qué chingados tengo que estar opinando. Tipo, no es mi pedo. No entiendo para qué me meten en eso. Amiga, pero cuéntanos. O sea, cuéntanos. Nadie va a decirte nada. Juro que no te decimos nada. Cuéntanos, mamá. Igual lo que sí nos cuenta es de que va a ser su cumple cumple. Y la lista de invitados está buena, ¿no? Bueno, les voy a decir a quién invita mi cumpleaños. Empezando por mis amigos de Gringolandia, ¿ok? Mi Gringolandia... Mis amigos de Gringolandia que invité y que más les vale venir es... Luis, alias Bad Bunny 2.0. Número 2. Claramente invité a Amanda, güey. Amanda es un amor de persona y tiene que venir a mi cumpleaños. Y ella ya me confirmó que va a venir. Número 3. Invité a Kyo porque Kyo es mi papá y necesito que venga a que me vigile y que controle mi peda. Invité a Santi, güey. Santi está cagadísimo, güey. Me va a hacer cagarme de risa en el antro. Entonces, claramente tenía que invitarlo. Número 5. Invité a Alejandro. Alejandro es mi hijo. Alejandro Rosario. Este... Ah, bueno. Invité a June. Necesito que June vaya a mi cumpleaños porque quiero que cante la de bandido, güey. Quiero que me cante la de bandido. Necesita cantarme la de bandido. Bryce y Taylor no los invité porque... La última vez que los vi, yo estaba un poquito borracha. Claramente va a tener que ir Mont y Edwin. Son mis papás. Claramente iría mi hermana, Ingrid. Luego está el bestie, Rod con tierra. Claramente, güey, o sea... Rod tiene que planar mi cumpleaños. Él es el que lo está haciendo, ¿saben? Invité a Aaron. Leí un comentario donde dice... Imagínate que no vaya nadie. Ahí no se pasaron. Lo que me reí y también lo que me preocupé. Uno, porque si no, no hay chisme. La primera que no va a ir es Fernanda. Fernanda está en Chile, entonces... Sí, Fernanda no va a ir a los braños. Tiene cosas que hacer. No es como que la voy a obligar. Pero bueno. Sí, nada, que están peleadas por si acaso. Solo no va a ir porque la Fer obviamente está en Chile, como ella lo dijo. Irás al cumpleaños de Jimena, no, pero le va a mandar un regalo por Chile Express. ¿Por cuánto venía a Chile? Como por menos de un mes. Mientras tanto, en los edits que nunca faltan, una usuaria le dice a Fer que se va a cambiar de bando, que se va a ir con la Carol, para el team de la Carol que la va a dejar. Y ella pone como cara triste. Aparte que ya sabemos que está triste, la ponen más triste encima. Y también, en otro edit, le hacen notar que tal vez sí le afectó un poco lo de Augusto. Porque ya saben, cuando uno cierra ciclos al toque, cambia de look y fue lo que pasó. Y ella se ríe nada más. Pero sí es verdad lo del edit, ¿no? ¿Y qué hace el amigo Augusto? Pues el amigo Augusto hace un TikTok donde la canción dice Te dejaste llevar por los demás. Y parece que fue una indirecta. Pero amigo, no le dijiste ni que querías que sea tu novia. No te pases. A mí es tu culpa. Pasamos a la sección. Que la va a extrañar. Bueno, bueno, bueno. Aquí comenzamos nuevamente con el Rod y la Carol. Yo sé, la Carol con el Rod. Dándose besos frente a todo el mundo. Porque sí, porque son amiguis. El Rod, como está descubierto, lo único que pone es Órale, órale, me descubrieron. Pero en un edit también pone Órale, le gusta su frase, ¿no? Porque esta chica elige como mejor pareja para ella a Rod con Dome. Y pone él, órale. Es que nos confundes, Rod. ¿A quién eliges tú? Además, yo sabía que esta publicación iba a dar de qué hablar. Porque el Rod Contreras, justo cuando estaba cantando esa de Al menos que seas tú, muestra la paletita. Y aunque digan, ay, hay paletas por todos lados, ya sabemos que la paletita viene con la Dome. En esta situación, en esta historia. Que probablemente, quiero pensar, de que el Rod estaba cantando y como estaba comiendo su paleta, pues, la mostró por inercia. Pero justo en esa parte, uno ya se imagina cosas. Si no, lean los comentarios de esa publicación. Ya hasta dijeron que Rod quería volver con la Dome, ya. Cerrado. Además, le ponen en un comentario, espero que la Dome haga su Rose para que tú también hagas el trend. Y claro, claro que lo va a hacer. El Rod no se queda. Mientras tanto, a la Carol le dicen que, por favor, deje de usar los audios que usa Rod Contreras. Yo sé, yo sé. Pero es TikTok, amigos. Se usan los audios. Y le pregunta a sus seguidores, ¿no? Dígame quién me gusta. Porque esta canción es para representar a alguien que te gusta. Y obviamente, etiquetan a Rod Contreras. Y hablando de las amigas de Carol, pues, Fer Durán opina acerca de ella. Y Rod Contreras y la parejita. ¿Qué opinas de Carol Treras? Me gusta, los amo, me encanta. Además, el puro hate que le cae a la niña. ¿Qué opinas de todo el hate innecesario hacia Carol? Hate innecesario. Es innecesario. Las personas son muy tontas. Y solo quieren ver a quien chingan y a quien no. Como para no perder la costumbre, también opina de la Dome. ¿Qué opinas de Dome? Es que no la conozco. Pero, o sea, me hace una niña muy bonita. Y así. Pero no la conozco, o sea, no puedo decir. Que tampoco la conoce. Ay, no, no, no. Ninguno se conoce. Y a la Dome también en un live. Están preguntones últimamente. Hacen que hable acerca de la Chelly House. Chelly House. Pero ya están separados. Cuéntame el chisme que no por nada me dicen gati chapoy. No, es que no es como estar separados. Simplemente pues como vivimos en diferentes ciudades. Bueno, yo. No sé, no sé. Como que hubo muchos roces ahí. Ya. ¿Qué tipo de roces subieron? Eso es muy complejo, Domelipa. Y entrando a Domelandia. Pues a Vigail le está siendo criticada. Porque Vigail hizo este mismo TikTok. Y justo cuando Vigail empieza a hacer gestos. Justo a Vigail también. No sé si lo hace a propósito. O de verdad a la chica le sale a hacer los mismos gestos. Es una incógnita que nos va a quedar. Y no saben quién sale a defender a Domelipa. Ya con esto ya nos fuimos para atrás todos. Dice que Dome es la única que no hay copias. El señor Augusto el perseguidor de TikTok. Este mensaje es para todas las copias de Dome Domelipa. Dome Domelipa solo hay una, no hay más. Es como la copia, como este chocolate Hershey's que vale 10 pesos. Todo bien ya, pero a todo esto los Hershey's valen 10 pesos en México. Mudándome a México en 3, 2, 1. Y también tenemos los Ediths que defienden a Dome. Como este. Que dicen que ella se puede comer a quien quiera. Igual la critican. Nosotros aquí apoyamos a la Domelipa que Vigail no más que siga, que siga. Hasta el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Se acuerdan que había un objetivo? Por otra parte su amigo Julián habla acerca de la Dome. ¿Extrañas a Dome? Sí, espero verla antes de irme. La verdad es que sí. Y cuando le quieren decir que mate a alguno de sus amigos. Pues él dice no amigos, no. Comer, casarme, matar con Kep, Dome y la Nachita. Puta, difícil. Difícil compis. No podría responder. Quiero mucho mis amigos. Pues lo respeta, lo respeta y los quiere. Y hablando pues de Nachita, que ya lo mencionaron. La pobre está sufriendo un ataque de mosquitos, amigos. Que alguien la salve, por favor. Se nos puede ir. Pasamos a la sección. Cura, papi, cuna, tu plak, tu plak, tu plak. Yo les dije que el Kuno iba a sacar unas fotos espectaculares. Con esa ropa y en la playa y esos colores. O sea, están geniales. No me digan que no. Necesito su fotógrafo y su maquillaje también. Right now. Pero sí, donde la fregó, porque él nunca termina de fregarla, fue que hizo un video y un bailecito con una canción un poco delicada. Lo vimos. Primero que nada quiero decir lo siguiente. Yo no creé el baile. Tampoco hice el baile como motivo de burla. Y honestamente yo no sé el significado ni el mensaje que hay detrás de esta canción. La canción usualmente la utilizan para recordar a una persona fallecida o cuando estás extrañando a alguien que no puedes ver por ciertas razones. Y al Kuno pues se le ocurrió bailarla y ponerle sabor que no venía el caso. Igual ya se disculpó. Y para no perder la costumbre, pues aquí Kuno ha ido delatrando a su amiga Dom. Domelipa, mi diosa, eterna dama de la belleza, preciosa mujer a la que siempre le agradezco el color de la vida. Pasamos a la sección Privé. Quédate aquí para ver a Privé. Hace unos días me despierto con esta noticia porque me etiquetan en el video diciéndome Tefa, el RAL habló de ti. Y yo, ¿cómo así amigos? Me voy a ver el Twitter. Y sí, puso. Mi nueva pasión es salir en el chismesumo del día. ¡Yay! Nos ve amigos, nos ve. Gracias amigo Ralf. Pero ¿sabes qué te voy a decir? Que eso no va a quitar que no salgas en el chismesumo el día de hoy. Lo lamento mucho. Yo sé que tú no eres polémico, pero aquí estás. Y te voy a explicar. Resulta que los compañeros, los Privé, les habían hecho una cartita a sus fans. Agradeciéndoles por todo el apoyo, al mejor fandom. Todo muy bonito, todo muy lindo. Las palabras de amor y afecto. Y cuando vemos las firmas, no estaba el Ralf. ¿Cómo que no estaba el Ralf? Y hasta estaba Mariam, que nunca oficializaron que iba a ser parte de Privé. Pero ahí estaba. Ellos se pelearon. Otra gente también empezó a renegar del asunto. Porque Ralf es uno de los cerebros de Privé. Literal, los juntó como team. Literal, hizo el logo de Privé. Literal. Hizo muchísimas cosas por el grupo. Entonces estaban enojados. Lo que vino más comentario fue cuando Ralf publica. Arre, Ralfito, out. O sea, está fuera. Y yo la verdad, sinceramente, quiero pensar que esto es marketing. La cosa es que con ese tuit parece que Ralf se salió de Privé. Pero eso no sería muy justo. Y yo hace varios videos les venía diciendo de que parecía de que Ralf era el que quería hacer los proyectos, quería continuar con la serie, continuar con los audiovisuales. Y los chicos estaban más calmados y nos estaban juntando para hacer contenido. Como antes. Yo pienso que la pelea puede venir por ahí. Encendieron más las alarmas cuando Amaranta, que es bien amiga de Ralf, ya lo sabemos, comentó que descaro. O sea, no está de acuerdo con lo que está pasando. Pero díganme ustedes, ¿ya habían notado de que Ralf se había separado un poquito de ellos? Hasta el día que se fueron a poner las vacunas, él no estaba. Y hablando de Amaranta, pues, este chico encontró a Amaranta en una discoteca, se tomó fotitos y todo. Y le preguntan, oye, ¿qué tal es? ¿Con quién estaba? Y él dice, estaba con su novio. Y el novio tiene que ser nuestro amigo Ralf. Pues, ¿ves? Yo no te quiero meter, Ralf, pero aquí estás. Y ya para completarla, le preguntan a Amaranta por el chip con Augusto. Y ella dice que nada que ver, nunca hubo un chip. ¿Qué fue con el chip de Augusto? Nada, nada. Nunca hubo ningún chip. El man quería seguidores y llame. Y se la mandó a El Pata Buscaba Seguidores. No me digas, Augusto. Por otra parte, alguien que te puedes encontrar y te va a tratar súper bien es Orson. Orson Padilla, si te lo encuentras en la calle, va a ser muy amable. Va a dejar que lo grabes, que se vacilen un rato. Pero te contaré también que si lo encuentras en la discoteca, no vas a poder acercarte porque va a estar ocupado con Vale besándose. Súper cute. La pareja del año. Hablando de otro romance de deprive, Daria y Jan parece que quieren visitar Perú. ¿Tienes planes para venir a Perú? Sí queremos ir a Perú. Yo quiero ver a las llamas en Machu Picchu. Ah, pero no vi llamas, ¿sí? Pues porque tenemos que ir a Machu Picchu. Siempre que yo viajo a algún lado me preguntan, ¿y ustedes tienen llamas de mascotas? No, no tenemos llamas de mascotas. Pero sería un golazo que vengan. Los invito a mi hermoso país. Mientras tanto, pues Daria se metió en las redes de Jan y puso Daria bonita siempre. Y Jan recién se daba cuenta. Mejor no digo nada. Ay, la Daria en qué coment... Daria en qué momento comentas. Además que también lo troleo porque le dijo oye, oye, mira, mira, mira. Y le dio un besito. ¿La pipi de muta a mia? ¿Sí? Sí. ¿Qué te echaste? ¿Por qué huele así? ¿Cómo huele la pipi de muta? Huele a pipi como suavite. No, 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 no. No huele a pipi. Era una técnica ahí. Es la técnica, dice. La técnica, la nueva técnica para el amor. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo redes sociales como el Instagram que me puede decir a seguir y ayudarme a llegar a los 10K. Quiero hacer el swipe up. Ayúdenme. Aquí abajo está en la descripción el link de mi Instagram. Muchas gracias a todos los que comentan mis videos. Los que están pendientes siempre salen por aquí. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos.